No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero herir Podemos vernos un par de besos y no más de ahí Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras, cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te volviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo, yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo En mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte En mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Y yo sé que a ti te jugué mal Aunque tú te portabas muy bien Esta vez te tocó a ti pagar Porque yo me cansé de perder Y yo sé que a ti te jugué mal Aunque tú te portabas muy bien Esta vez te tocó a ti pagar Porque yo me cansé de perder Baby, eh De mí no te enamores Yo no creo enamores Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo en las flores No creo en nada de eso Ni en el mundo de colores Mala mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste pero a mí sin cojones Si ayer no pienso en ti No te emociones Ni en la que pido que yo estoy de vacaciones Ya detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar Si un niño quiere engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía si con mi caricia te confundes Mele, mele Baby mala mía por picharte Yo sé que te envolviste si te trate aparte Juro de verdad yo no iba a amarte Solamente fue la lucha para poder dejarte Mami yo te fui sincero Ya no te quiero Esto es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amor estoy en mi nota Mi nota enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Y no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Ya yo me cansé de ser el Romeo Si viene Julieta le saco el dedo Su historia de amor casi me la creo Yo solo estoy puesto pa'l bellaqueo Ahora hago lo que me da la gana Salgo todos los fines de semana Hoy quiero dañarme la mente sana Prendiendo un poco de wit con bucan No dije que no te dije Que solo era pa' fornicar Pero te amo aquí no se escribe Perdóname Dios yo volvería a pecar Ni te enamoraste Después que me probaste Tú pensando en amarme y yo en comerte De mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Y no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Pero me enamores A mí me envase Jajajaja MuiloCry adulta Shadow Tower Que lo que Carbon Hearts Mildo Mental Minnesota постitas MeleMili MeleMili Jajajajajajajaja OC OC teve